¿Qué es el gobierno de Puerto Rico? Que permita que el secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, haga el trabajo de erradicar el recurso que corresponde ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Esa inscripción incluyó como elementos fraudulentos no reconocer los terrenos ganados al mar, no reconocer unos terrenos que transfirió el presidente Roosevelt en 1929 al pueblo de Puerto Rico para uso público y los agregó a las parcelas como si fueran terrenos que podían ser privatizados. Desconoce las calles públicas en esas parcelas, la calle Palmeras y los Rosales. En la calle Palmeras se ha construido buena parte del proyecto Paseo Caribe, y esas son vías públicas que están reconocidas en las inscripciones anteriores de esas parcelas. Y además comete una falla y una ilegalidad muy grande este agrimensor René López de Azúa, que es el que inscribe y hace este procedimiento fraudulento, René López de Azúa, y es que incluye una descripción de las parcelas que se la adjudica al registro de la propiedad cuando en el registro de la propiedad esa descripción nunca aparece. Así que se inventa una descripción y adjudica que esa inscripción viene del registro de la propiedad. Así que es una inscripción totalmente fraudulenta, y sobre esa inscripción fraudulenta se emitieron los permisos sobre los cuales está construyendo Paseo Caribe. Paseo Caribe